Cápsula de inmigración Bueno, pues aquí estamos ya iniciando este programa que semana a semana les informamos sobre los principales asuntos de inmigración y hoy 22 de enero del 2011 hablaremos sobre los tiempos de tratamiento. Les queremos decir que el gobierno canadiense trata de mejorar los tiempos de una visa. La proyección de una familia en el momento en que decide viajar pues ya es de una ansiedad o de un gusto de estar ya en Canadá. Y ahí pues hay que tener paciencia porque hay varios elementos que entran en factor el tiempo de un tratamiento de una visa. También les queremos decir que hay que considerar que no existen en cada país embajadas que tramiten el mismo tipo de visa. Hay centros que se ocupan de tramitar ciertos tipos de visa, lo que ocasiona que administrativamente existan diferentes tipos de tratamiento y sobre todo los tiempos para que alguien pueda lograrlo. Bien, en América Latina tenemos centros de tratamiento importantes. Los más importantes que se encuentran en América Latina son México, se encuentra también Colombia, se encuentra Brasil, Argentina y Guatemala en Centroamérica. Son los principales centros de tratamiento. Existen también embajadas y consulados en otros países. No significa que no tramiten visas, simplemente que sólo hay ciertas categorías de visas que pueden tramitar ahí. Ahora, hablemos de la primera visa que es temporal, que es la más común, que es venir como visitante. Como visitante es decir, yo pruebo que llego a Canadá y voy a regresar. Si no traigo suficiente dinero yo personalmente, no mi amigo ni el que me invita, porque es el error común. Oiga, voy a invitar a mi mamá y yo le pago el pasaje y el dinero y todo. No, 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 no. El gobierno canadiense necesita que cada persona demuestre en su propia cuenta bancaria su necesidad para su estancia en Canadá. Más estancia, mayor cantidad de dinero hay que tener en la cuenta. Segundo elemento es tener claramente a qué viene. En muchas ocasiones solamente dicen, bueno, voy de turista y ya. No, tienen que tener bien planificado, organizado su estancia, su lugar, su conferencia, para que el gobierno crea que realmente viene a eso. Y el elemento más difícil a probar es cómo explicarle al gobierno canadiense que usted tiene lazos con su país que va a regresar y no se va a quedar. Estos son los elementos principales para una visa. ¿Cuánto tiempo dilata? Pues puede dilatar desde tres días en Argentina hasta mes y medio en México un trámite de visa. Es decir, que hay centros como Brasil que lo pueden tramitar en una semana, una visa temporal, o países como México, Colombia, que pueden dilatar hasta un mes y medio en tramitar. Por eso es que si usted piensa viajar y se encuentra en un Centroamérica con un 20 días es suficiente, en México entre 20 días y un mes y medio, y si usted está en Brasil o en Argentina, pues bueno, eso usted lo puede tramitar en menos de una semana. Hablemos ahora de las visas de estudiante, alguien que viene a estudiar por más de seis meses. ¿Cuánto tiempo va a dilatar? Aproximadamente dilata también, en general, casi el mismo tiempo de una visa temporal. Ahí, en este caso, tenemos que probar no solamente el dinero ni a qué viene, ni el lazo con su país, sino también el trámite de la inscripción a la escuela, el trámite de su plan de estudios que esté bien definido para que le otorguen esa visa. Ahora, el hecho de que usted venga aquí a estudiar, pues no significa que usted se puede quedar acá. Algunas visas de estudiante tienen derecho a trabajar. Ahora, el trámite puede dilatar, como les comentaba, posiblemente hasta un mes y medio, por eso hay que prepararse. Ahora, la inscripción a la escuela no siempre es tan rápida, o sea, que alguien que decide viajar a estudiar, mínimo con seis meses de anticipación hay que prepararse. En algunas escuelas, en las universidades, hasta con un año de anticipación. Así es que si alguien desea venir a Canadá a estudiar, no es que hoy se me ocurrió ir a estudiar y mañana ya quiero estar en Canadá. Hay que tener un poco de paciencia para ello. Ahora, las visas también temporales de un trabajador. Alguien que dice, bueno, yo quiero ir a trabajar a Canadá, quiero tramitar mi visa de trabajo. Recuerden que usted, como empleado, como trabajador, no puede usted realmente hacer ninguna tramitación inicial, si es que usted no tiene el empleador, el que lo va a contratar. Entonces, si usted tiene el que lo va a contratar, tiene que su empleador probar que en su área donde vive la empresa, donde vive el empleador, no está quitando mano de obra canadiense. Recuerda que en Canadá, un desempleado en Canadá recibe dinero. Si no tiene empleo por el resto de su vida, por el resto de su vida le dan dinero aquí en Canadá. Por eso es que cuando quieren contratar un extranjero, tienen que probar que no está quitando una mano de obra de Canadá. Así es que usted debe de tener el empleador. Y el empleador tiene que hacer procesos que le llamamos en inglés el labor market opinion. Es decir, saber dónde está la opinión del mercado para que no le quiten el trabajo a ese canadiense. O un AMT, que es en francés avis de marché de travail. Es decir, saber cómo el mercado va a reaccionar con ese nuevo empleado. Ese trámite dirá a veces hasta un año. Es decir, si usted tiene un empleador y quiere trabajar en Canadá, puede hacerlo, pero tiene que tramitar. Pensar más o menos un año. Usted tiene que pasar allá en la embajada canadiense un examen de idioma. También tiene que pasar usted una evaluación de sus conocimientos. Bueno, y hablemos ahora de las visas permanentes. Las visas permanentes son otra categoría. En ese caso sabemos muy bien que las personas que vienen aquí quieren tener todas las garantías. Quieren tener todos los, como dicen en Colombia, todos los cierros para poderse instalar aquí en Canadá. Es decir, que deben de tener todos los servicios y prestaciones, trabajar donde quiera, con quien quiera y no necesita un empleador necesariamente. En ese caso, las visas temporales son aquellas que van a tener la facilidad de poder establecerse en Canadá. Ahora, ¿cuánto tiempo dilata una tramitación de una visa permanente? Muy bien, la visa permanente tenemos el programa de Skill Worker en inglés o Traballeur Califié en francés. Es decir, un trabajador que viene con su puntaje y su calificación. En ese caso, ese trabajador, pues hay dos categorías principales. Uno, los que tramitan por Quebec, y ahí hay una subdivisión también de tiempo. Los que tramitan por Quebec depende si tiene una profesión en demanda. La nueva ley, a partir de octubre del 2009, dice, si usted tiene una profesión, digamos, en demanda como enfermero, administrador de empresas, contador, trabajador social, le podemos hacer una entrevista rápido y puede hidratar en total la tramitación un año y medio, que para nosotros es muy rápido. Claro, para el cliente que está esperando es muy lento, pero tengamos en consideración que en África pueden tomar hasta tres años y en Asia, los chinos, de cuatro a cinco años su trámite. Así es que no nos quejemos cuando nos dilatamos año y medio, somos privilegiados en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda. Actualmente cerca de un millón de personas quieren emigrar a Canadá y entonces hay que filtrar los mejores candidatos. De ahí que en América Latina no tenemos mucho problema de tiempo. Ahora, si su profesión es en demanda, no significa que no pueda venir. Puede dilatar hasta dos años la tramitación o dos años y medio. Depende de la oficina que tramite. Si es a nivel federal, si usted ya depositó una solicitud que no sea para Quebec a otra provincia, actualmente hay un atraso muy grande solo para poder saber si califica o no puede dilatar hasta dos años y todo el trámite hasta tres años. Depende de la categoría. Actualmente el gobierno, la nueva ley que entró en junio del dos mil diez, trata de acelerar ese proceso. Es decir, entregarle todos los papeles desde un inicio para que solamente le den su residencia. Ahora, en ese tiempo, teóricamente, en este año, del año pasado para acá, tienen que mejorar mucho y puede que sea en trámite en un año y medio, próximo medio. Así es que usted ya lo sabe ahora. Si usted quiere venir a Canadá, puede usted tener sus maletas listas, pero también tenga un poco de paciencia y que todo esté en orden. Para ello, asesórese con un asesor acreditado en inmigración para que trámites adicionales que se pierdan tiempo, pues pueda perder ahí el tiempo. Bueno, pues muchas gracias, que la pasen muy bien y nos vemos la próxima semana. Erika, ¿tenemos preguntas? Claro que sí, Jesús. Esta semana tenemos, nos escriben exactamente desde Colombia, una persona que se encuentra en este momento en el trámite de la visa de la residencia permanente como trabajador calificado. Nos dice que tiene un problema con su examen médico. Al parecer le detectaron una enfermedad o algo durante el examen médico y ella quiere saber si esto va a darle un más lapso de tiempo en su proceso. Bueno, sí, efectivamente. Tendremos que considerar aquí que la admisión por cuestión médica es un criterio que puede ser rechazado y existe una evaluación de salud. Ahora, el asunto es que cuando hay una verificación médica, todo su proceso se va a trazar y puede que se dilate el doble de tiempo. Repito, si una evaluación médica normalmente dilata entre ocho o diez meses para saber cómo le fue, en este caso puede ir hasta un año y medio solo de la evaluación médica. Así que en ese aspecto sí les pediría mucha paciencia porque los médicos están en una isla que se llama Trinidad y Tobago, los de América Latina. Me imagino que están en la playa con un coco pensando médicamente cómo van a calificar a las personas y no tienen mucho tiempo. Lo que pasa es que hay una gran cantidad de solicitudes y es difícil que den las respuestas inmediatamente, pero hay que tener paciencia. No se pierden los expedientes, se los puedo asegurar. Lo que hay que hacer es solo paciente para ello y si tiene un asesor, podemos ir acompañándole en este proceso. Bueno, Jesús, y también tenemos aquí otra pregunta desde México. Nos escriben preguntándonos acerca, es una persona que también está en su proceso de residencia permanente y tiene un problema porque lo han detenido conduciendo con algunos grados de alcohol. ¿Esto le va a presentar inconvenientes o no? Bueno, pues yo le quisiera decir a esa persona que si usted estaba en el proceso de residencia y en su país, en América Latina, no es siempre un problema muy grave tener aliento alcohólico o tener unos cuantos grados de alcohol. En Canadá es un acto criminal. Y si usted viene a Canadá, le van a evaluar su acto que cometió en su país equivalente a Canadá. Lo que significa que si usted aparece culpable de más o menos dos cervezas más o dos tequilas que tomó usted o dos guaros, como le llaman en Colombia, pues puede que usted tenga un problema de inadmisión. Le quiero decir que tiene usted que procurar un asesor jurídico porque es muy probable que sea inadmisible. Es decir, que usted quizás nunca puede entrar a Canadá. Es el peor de los casos. Lo mejor es tratar de ver su situación y analizar para que se demuestre que el grado de alcohol no está elevado para que tenga la admisibilidad. Y eso sí le va a tomar doble del tiempo de tratamiento. Y los que están acá también que cuiden… Bueno, los que son residentes canadienses también, que salgan ciudadanos porque si cometen alguna infracción grave, criminal o son envueltos en una cuestión, a veces no es que alguien desee, sino que se encuentran envueltos en alguna situación criminal, pues eso es más… es también complicado y pueden perder su residencia. Bueno, pues muchas gracias. Hemos terminado nuestra cápsula informativa. Nos vemos la próxima semana.